¿Qué está pasando? Es una desgracia, por la ventana se va a escapar. La gente mira, no hace nada, mientras él corre sin ver atrás, porque a ella la dejó sin piernas, sin pulso y sin collar de perlas. No volverá, no estar durmiendo, tu sangre se esparce por el suelo. Corre, corre, no lo atraparás, va llegando hasta tu casa. Y el muy suave te acobija, con la sangre en tu cama. Se va nervioso al verlo a los ojos. Un viejo rostro y cansado a la vez, muy confundido, lo ha perdido todo. Pues lo que ha hecho le causa estrés, el cual es porque a ella la dejó sin piernas, sin pulso y sin collar de perlas. No volverá, no estar durmiendo, tu sangre se esparce por el suelo. Corre, 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 no lo atraparás, va llegando hasta tu casa. Y el muy suave te acobijará, con la sangre en tu cama. No volverá, no volverá, con la sangre en tu casa. No volverá, con integración. No volverá, con la sangre en tu casa. No volverá, con la sangre en tu casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!